Amor Tienes que dar Que así me lo pide el alma Que amores me de llevar Ay corazón ya no sufras No quiero verte penando Que amor se dice cantando Sin quejas y sin llorar De amor se dice cantando Sin quejas y sin llorar De amor me estoy ya muriendo Y tengo que soportar Tenerte aquí entre mis ojos Y no poderte gozar Si no me caso contigo ¿Con quién me voy a casar? Si no me miro en tus ojos ¿Dónde me voy a mirar? Ay corazón ya no sufras No quiero verte penando Que amor se dice cantando Sin quejas y sin llorar Sin quejas y sin llorar Sin quejas y sin llorar Sin quejas y sin llorar